No podemos ir donde Edna. Ya has visto esas capas que le han puesto a Lucio. Le habrán hecho lo mismo a mamá. Vale, pero los malos nos persiguen. No está mamá, no está papá, no está Lucio. Pero tenemos nuestros poderes, este coche y... ¿y qué? Ahí tiene. ¡Qué aproveche! ¡Gracias! ¡Toma, Jack Jack! ¡Salsa extra picante! ¡Como a ti te gusta! ¡Anda! ¡Este coche hace todo lo que le digo! Este es un momento memorable. Procedemos a revertir una mala decisión. A asegurarnos de que se dé un trato justo a varios ciudadanos extraordinariamente talentosos de numerosos países del mundo. A invitarlos una vez más a usar sus dones por el bien de la humanidad. Gracias, señora embajadora, por su apoyo desde el primer momento, que ha sido crucial. Usted merece más que nadie ser la primera en firmar el Acuerdo Internacional sobre los Superhéroes. ¡Ah! ¡Qué bonito que eres, padre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nuestros queridos padres fueron unos tontos al poner sus vidas en las manos de otros. Los superhéroes nos hacen débiles. Hay que ser sigilosos. Dash, ¿puedes inspeccionar el barco sin que te vean? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Los encontré! Izquierda, izquierda, segunda, la derecha, primero la izquierda, derecha, derecha... ¡Muy a la derecha! ¡Mamá, mamá! ¡Ya, ya! Subtitulado por J PAGE